...daños colaterales y de esta historia, habría que agregarlos a los dos también, después hay que ponerlos en los que lo que... El doctor Alejandro Chipola acaba de escribir un mensaje en redes sociales diciendo que va a denunciar penalmente a Fernanda Herrera por... ¡Ay, abogada! ¡Guerra de abogados! ¡Guerra colateral, daños colaterales de esta historia! El doctor Alejandro Chipola, representante legal de Elegante, denuncia a la doctora Herrera. Sí, la denuncia por prevaricato. Hay que decir que la nota que acabamos de pasar le sirvió al doctor Chipola, aquí en pantalla, para ir por ella a nivel judicial porque nos está involucrando a Elegante en los hechos. A ver, ¿tenemos un audio de Chipola? Vamos a tener... Esto estamos... Sobre la hora está llegando. Hola, ¿cómo te va, Erick? Acabo de ver en el programa las declaraciones de la abogada de... No me acuerdo cómo se llama la abogada... Del novio de Tamara, la verdad, me parecieron ridículas, patéticas, sin sentido jurídico, con la única finalidad de, no sé, de crear un circo mediático en una cuestión que nada tiene que ver con mi cliente, por lo que vamos a evaluar, denunciarla a ella ante el colegio de abogados. ¡Ah! 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 ¡Qué chico! ¿Cómo estamos? ¿Hoy están viéndonos todos? ¡Todos! ¡Hoy el país está viendo este programa! ¿Por qué está viendo los guantes? Bueno, la verdad que más allá nos tomamos a risa. Pobre. Vuelve a la escena mediática la doctora Herrera y en cinco minutos... Igual la doctora Herrera tiene aguante, chicos. Fue la abogada de José López, del manager de Natacha Jait. Digo, la doctora Herrera tiene experiencia. Así que Chipola también. La doctora Herrera tiene aguante. Pero a ver, ¿qué lo enojó a Chipola?